La veo muy mal, doctora. Yo no estoy mal. Sí, ya sé que desde que se murió mi hijo yo no tengo nada que hacer aquí. Es que francamente solamente a ti se te ocurre darle un coche nuevo a un niño de apenas 16 años que no estaba en condiciones de manejar. ¡Sí, ya lo sé! ¿Qué haces aquí? Trabajando, mamá. No puedes trabajar aquí porque yo necesito trabajar en paz, hija. ¿Cisturín? ¿Otro? ¿Ese muchacho murió? ¿O al que murió tu hermano? No, mamá. Mi hermano llegó muerto al hospital. Este joven llegó vivo. Tú lo mataste. ¿Afuera todos? Carga, 360. ¿Afuera? Ya. Ya, doctora, tenemos pulso. Ha salvado un paciente más. Hemos salvado una vida. Su hijo está fuera de peligro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, doctora. Con permiso. Gracias. Los metes en el archivo que te había comentado. Rosy. Hola, Lidia. ¿Cómo estás, bonita? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Y mi mamá? Acaba de hacer una cirugía extraordinaria. Yo espero algún día poder ser como ella. Y lo serás. Ya lo verás. Oye, pasa a felicitarla. Está en su oficina. Ay, perfecto. Voy para allá. Este, guardas ahí, por favor. ¿Cómo estás, mamá? Mami. Mamá. Ya voy. Ya voy. Ay, mamá. ¿Por qué te encierras? Pues necesitaba estar en paz un rato, hija. Y acomodar un poco mi oficina. Oye, me contó Rosa sobre la cirugía. Sí, sí. Estuvo delicada. Y dime, ¿qué haces por aquí, mi amor? Ay, mami. Pues tenemos mucho tiempo sin vernos. Digo, yo sé que este trabajo demanda mucho, pero deberías tomarte un tiempo para estar con tu hija, ¿no? Mira, yo lo único que sé del tiempo, hija, es que nunca alcanza para nada. Discúlpame, pero otro día te prometo que te voy a visitar. Nada de otro día, mamá. Necesito que tú y mi papá vengan a cenar a la casa hoy. Tengo una importante noticia que darles. ¿Qué noticia? Por ahora no digo más, porque no tiene chiste. Si te cuento, mamá, es una sorpresa. ¿Cuento contigo? Sí. Cuenta conmigo. Ahí estaré. ¿Y qué te pareció la comida, mami? Muy rica, hija. Pero me pregunto cuál es el motivo de tan deliciosa cena. Y yo me pregunto cuál es el motivo de tanta premura. Bueno, es solo que estoy un poco cansada. Eso es todo. Ay, champán. Eso quiere decir que esto es muy importante. Usted lo ha dicho, la sorpresa de su vida. Ah, qué bien. No me tocan. Ahí estamos. ¿Vamos a hacer abuelos? Ay, papá. No. ¿No? No, más frío que el champán, don Carlos. Este, ya sé. Por fin se van a casar. ¿No? Se trata de algo entre ustedes y yo. Pues estuve trabajando mucho en estos meses, estudiando día y noche, ¿eh? Para recibirme un semestre antes. Día y noche, ¿eh? Hasta creo que yo aprendí un poco de medicina. Así como tú, mamá, que te levantaste de las cenizas para ayudar a los más necesitados, en honor a mi hermano, yo me voy a recibir el día de su cumpleaños. Esto es un regalo para ti, hermano. Salud. Salud. Salud, mamá. No, no, yo no tomo. Ay, pero mamá, esto es un festejo. ¿No te da orgullo lo que hice? Ándale, una copita nada más. ¿Y qué quieres? ¿Que mañana vaya a operar con las manos temblorosas o qué? Y si quieres de verdad ejercer la medicina y ser tan buena como dices, no puedes tomar ni siquiera una copita, ¿sí entiendes? Mamá, ¿qué pasa? ¿No estás feliz por mí? Sí. Sí, sí, claro que lo estoy, hija. ¿Pasa algo? Nada, precioso. Nada, estoy feliz. Muy feliz por ti. Ya sabía yo. Te estás matando con la bebida. Lo que hago es matar el dolor. Tenemos que sobreponernos, Maura. Tienes que sobreponerte. Pisen las cosas buenas de la vida, los méritos de tu hija, por favor. Mi hijo ya no está. ¿Cómo te atreves a decirme lo que tengo que sentir? Ay, por favor, ya vete, ¿sí? Déjame sola. Y si tengo el vaso en la mano es porque, porque no habla, porque no dice estupideces. Haz lo que quieras. Rosy, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Lidia? Bien, gracias. Ay, qué bueno. Voy a ver a mi mamá. Está de su oficina, ¿verdad? No, no, no es un buen momento para que la veas. ¿Por? Es que está muy ocupada. Ay, como si eso fuera nuevo. Vas un segundito, un segundito y salgo. Sí, no, no, pero ahorita lo puedes pasar, ven. Él me pidió que no la molestáramos nadie por ningún motivo. ¿Me asustas, Rosa? ¿Pasa algo? No, solamente está ocupada, Lidia. Bueno, no la espero. Mira, Lidia, tu mamá necesita descansar un poco. Hoy empezamos el día muy, muy cargado, ¿sabes? Rosa, si sabes algo que a mi mamá la traiga mal, por favor, dímelo. Tú pasas mucho más tiempo con ella que nadie y hace un tiempo que la noto extraña. Necesito saber. ¿Está deprimida o no? No, no, mira, tienes razón. Yo paso mucho tiempo con ella, pero de su vida personal no habla, ¿eh? Y si me preguntas por el trabajo, bueno, pues puedo decirte que todo está muy bien. No hay problema. ¿De veras? Sí. Rosy, si mi mamá estuviera mal por algo, ¿tú me lo dirías? Por supuesto, yo aprecio mucho a Maura. Bueno, pues déjale un recado de mi parte. Voy a estar en un restaurante aquí cerca y si se desocupa, dile que voy a estar esperándola, que necesito hablar con ella. Sí, sí, yo le doy tu mensaje, claro que sí. Muchas gracias, Rosy. Gusto en saludarte, que estés muy bien. Bye. Doctora, su hija vino a verla y se fue muy preocupada. Me imagino. Anoche no me comporté como debía. Me ganó la angustia, ¿sabes? Doctora, usted es un excelente ser humano y una excelente profesionista. Yo la admiro mucho, pero no puedo seguir viéndola así. No le habrás dicho nada, ¿verdad? A mí no me corresponde, doctora. Pero si quiere mi opinión, usted debería solucionar su problema. ¿Qué sabes tú de mis problemas? Lo que veo. Y la veo muy mal, doctora. Yo no estoy mal. No mienta. Todo el mundo sospecha de que algo no va bien con usted. Incluso su hija. ¿No se da cuenta? Es como dices. Son sospechas. Y ahora déjame en paz y avísame cuando tenga trabajo. Anda. Mire, ¿sabe qué, señora? Sí tiene razón. No sé de su dolor. Pero sé que usted vale muchísimo y hay mucha gente que la queremos aquí y no queremos perderla. También eso es cierto. ¿Y tú crees que yo quiero vivir así? Entonces, pues, tú me hace un tiempo, doctora. Busque ayuda. No puedo. Tengo muchas vidas que salvar. Es momento de que se preocupe por salvar su vida. La de usted, por su familia, por su hija, por mucha gente. Piénselo. Tal vez tengas algo de razón. Es horrible sentir este vacío. Pero no sé qué debo hacer para cambiar. Yo creo que primero que nada, doctora, pásame su botella. Primero que nada, debe dejar la bebida. Y una vez que tenga esa cabeza clara, podrá saber cómo empezar y por dónde empezar. Yo estoy aquí para ayudarla, doctora. Yo la quiero mucho. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Ya, por favor. Haz el esfuerzo por no beber, Maura. Lo estoy haciendo, mi amor. He decidido beber socialmente. Eso es lo más sano. Si no, luego es peor. Pero estamos en la graduación de tu hija, por Dios. Ya lo dijiste, es la graduación de mi hija, ¿no? Pues por eso quiero brindar. Ay, no me veas así. Puedo controlarme perfectamente. Estoy tomando cerveza, por favor. Además, hoy es un día de felicidad, ¿o no? A ver, su atención, por favor. Señor, ¿se pueden acercar un segundo? Gracias. Pues quería darle las gracias a todos por compartir este momento conmigo, que como muchos ya saben, es el más importante de mi vida, porque hoy culminó una etapa y estoy lista para entrar en lo que verdaderamente deseo, que es salvar vidas. Y quiero decir que espero hacerlo junto a mi madre. ¡Bravo! Solo eso, muchísimas gracias. Ey, mi amor, mi amor, mi amor. A ver, sé que te urge empezar a trabajar, pero tengo preparado algo especial para el día de hoy. ¿Cómo te caería una semana en el cariño? ¡Mi amor! Por supuesto, me muero por ir a la playa contigo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí durante la carrera. Mi amor, sin ti no hubiera logrado nada. Pues por eso me urgen estas vacaciones. Te amo, mi amor. Te amo, mucho. Vamos a disfrutar un poco, ¿va? Ya, ya. ¿Cuántas cervezas llevas? Ya. Ya, déjame. No llevo mucho. Ven, que hasta no estás, caramba. ¿Quieres que tu hija te vea así? No, ¿qué vas a estar? ¿Por qué? ¿Qué estás? No, estás bien. No me quiero ir todavía. Estoy... No, estás bien. Ay, no. ¿Sabes qué? Mejor vamos a casa de mis papás, amor. ¿Por qué, mi amor? Tranquila, no pasa nada. No, se fueron sin despedirse de la fiesta y no me contestan. A ver, a ver. Seguro que algo no está bien. Mi vida, por favor, espérate, espérate. Mira. La verdad es que... ...tu papá me dijo que querían pasar una noche romántica. ¿Qué? ¿Qué verás? ¿Por qué no me dices, tonto? Es que, no sé, es raro hablar así de los papás, ¿no crees? También como es raro trabajar con un familiar. ¿Por qué dices eso? Mira, mi amor. Ven. He estado pensando que tal vez, ahorita que trabajaste tanto y que te recibiste, yo creo que lo mejor es empezar en un hospital moderno, con tecnología, no con tu mamá. No te entiendo. Es que, mira, lo que hace tu mamá es desgastante. Y luego no vas a tener tiempo para nosotros. Ay, Marcelo, pero yo me voy a hacer un tiempo, te prometo. No lo creo, mi amor. Aún no empiezo a trabajar y ya recibo este reproche. Sí, sí, mejor ahorita para que puedas pensar mejor y tomar una buena decisión, ¿no crees? Mi amor, ¿te pasa algo? Mira, solo yo creo que empezar con tu mamá no es la mejor solución. ¿Pero de qué hablas? Mi amor, si me consigo un trabajo en otro lado, estaría traicionando mi sueño. Mi lugar está ahí, con ella, siguiéndole los pasos y logrando su experiencia. Está bien, mi amor, ojalá puedas conseguir tus sueños verdaderamente. Pero lo dices como si no confiarse en mí. No, en ti sí confío. Entonces, ¿qué te pasa? Nada. Tengo sed, amor. ¿Qué pasó ayer, mamá? Se fueron sin despedirse siquiera. Digo, está bien que se hayan puesto románticos, pero ¿qué onda? Fue el día más importante de mi vida. Ay, por favor, hija, me duele mucho la cabeza. ¿Por qué no desayunas con nosotros, eh? Hola, mi hija. Pecito. ¿Mami? ¿Y no creas que ya se me olvidó o que estoy esperando que me digas qué opinas de mi propuesta de trabajo contigo? Mira, hija, honestamente, yo no quiero que trabajes conmigo. ¿Por qué, mamá? Mira, luego hablamos. Sí me voy a trabajar, tengo mucho que hacer. Ven, hija. Papá, ¿qué está pasando? Nada. Lo mejor es que te consigas trabajo en otro lado. ¿Qué onda, mi reina? Todo listo. Mi maleta, aquí está la tuya para que la hagas. No, la verdad es mejor que cancelemos el viaje. ¿Cómo crees? Ya pedí permiso en el trabajo, mi mamá. Mi mamá me necesita. Lo que me dijiste ayer es mentira. No pasaron ninguna noche romántica. ¿Y qué te dijo? No me dijo nada. Le encontré mal con la foto de mi hermano. A ver, ok, mi amor, pero no podemos cancelar este viaje. No lo podemos cancelar. Bueno, vete tú si quieres, yo no puedo. ¿Es verdad lo que me estás diciendo? ¿Es en serio? ¿De verdad? Necesito estar aquí y ocuparme de mi mamá. Sí, pero ella no te lo pidió, mi amor. No te lo pidió tu mamá. Marcelo, por favor. Te digo que está mal. Bueno, que se ocupe tu papá. Como en la fiesta. Él se la llevó, que se ocupe él. Ah, ¿ya lo que me quieras decir? No, que no es justo que canceles este viaje por tu mamá. Que no puedes depender de ella, que no vivas tu vida a través de ella, por favor. ¡Nita poco de ti! Y no te metas con mi mamá, así que ella me dio mucho más que tú. Raúl, buenos días. Hola, Lidia. Adelante, pasa. Gracias. Me da mucho gusto que te integres con nosotros. Y quiero que sepas que todo el apoyo que necesites de mi parte, cuenta con él. Muchas gracias, Raúl. El honor de trabajar aquí es completamente mío. Te prometo que voy a hacer lo mejor posible. Muchas gracias. Lo sé, lo sé. Por un tiempo vas a tener que cuidarte esta mano. Pero no te preocupes, que muy pronto vas a estar ganándole a todos en los videojuegos. ¿Qué haces aquí? Trabajando, mamá. Ven un segundo, por favor. Ahorita regreso. Hija, te estás equivocando. Te estás metiendo en un territorio del que vas a salir mal, hija. Estás empezando tu carrera y la quieres acabar. Quiero ser una eminencia como tú, mamá. Bueno, pues entonces empieza como empecé yo, hija. Trabajando en una clínica. Aprendiendo a la par de los avances. Siempre dijiste que se trata de curar con el corazón. En mi caso, hija. Porque lo necesito para mi situación personal. Es que si me hablaras de tu situación personal, tal vez te entendería, mamá. Mira, para ayudar a la gente, tienes que estar preparada, hija. Tienes que estar muy preparada emocionalmente. Si no es fácil atender a personas que llegan al borde de la muerte y hacer lo que se pueda para mantenerlos con vida. Pero eso es lo que me apasiona, mamá. Tú me enseñaste así. Por eso estudié. Por eso te desobedecí. Porque lo que haces es único, mamá. En verdad, en estos tiempos es único. La gente necesita de doctores como tú. Y yo quiero ser uno. ¿No te hace sentir orgullosa que tu hija quiera seguir tus pasos? Es que no. No quiero que termines como yo. ¿Cómo terminaste, mamá? ¿Cómo? Pues, todas las noches me voy a dormir ansiosa, frustrada por no poder hacer más. Pues, con más razón necesitas mi ayuda. ¿Que no? Hazme caso, hija. Si tú no te vas, yo voy a tener que recomendar tu baja. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que mi hija se arruine la vida. por eso. Tú no puedes trabajar aquí. No puedes trabajar aquí porque yo necesito trabajar en paz, hija. que no lo entiendes. Si tú estás aquí, yo no voy a poder beber. No tendré paz. ¿Qué pasa? Pasa que tu hija es una necia, es una necia. Decidió trabajar en el hospital por su cuenta. ¿Sí? Me desafió. Pero a lo mejor eso te hace bien. No veo cómo. Yo no puedo trabajar en paz con ella cerca. No podrás beber, querrás decir. Ahora a lo mejor es tu oportunidad para cambiar, para dejar de beber. Yo sé que por el tiempo que llevas bebiendo va a ser muy dura la abstinencia, pero a lo mejor la cercanía de tu hija te va a hacer bien. Anda, mi amor. Fui yo quien pedí que me asistieras. ¿Está bien que te pida perdón de esta forma? Te adoro, mamá. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a empezar la operación. Vamos. ¿Pisturín? ¿Otro? Vamos a empezar la operación. ¿Qué pasó ahí adentro con mi mamá? Realicé otra operación exitosa. ¿Qué más? Vamos, Rosa. Algo no está bien con mi mamá y tú lo sabes. Te vi la mano temblando y tú se la detuviste. ¿Está enferma? Dímelo, por favor. Tu madre no está bien, Lidia. A veces... Mira, por favor, no le vayas a decir que yo te dije. Rosa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces bebe. ¿Cómo que bebe? Sí, pero poco, ¿eh? No es para tanto. Tampoco quiero que te vayas a... ¿Cuánto bebe, Rosa? ¿Por qué temblabas, mamá? Ay, no sé, hija. A veces pasa. No a ti, mamá. Estás bebiendo. ¿De dónde sacas semejante disparate? Me lo dijo Rosa, mamá. Y debe ser demasiado lo que bebes como para... No, 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 espérate. Yo no sé por qué Rosa dice algo así de mí. Me parece muy extraño. A mí no. Ahora entiendo por qué te fuiste de la fiesta de graduación. Estabas borracha, mamá. ¿Qué no? Entonces, ¿por qué estás tan extraña y tan esquiva? ¿Por qué tiemblas, mamá? ¿Por qué? Porque estoy saturada de trabajo. Porque después de tantos años de estrés, la vida te cobra la factura, hija. Por eso yo no quería que te metieras en esto. ¿Por qué? Porque vas a terminar como yo, pero en diez años. Dios, deja de mentirme, por favor, y acepta que estás bebiendo. ¿Sabes qué? Si no me crees, hazme un análisis de sangre. Pues sí. Tendrá que ser así para que salga de dudas. Doctora, aquí está el resultado de sus estudios. Gracias. ¿Lidia? ¿Qué tienes? No puedo creer que hayas desconfiado de mí. Ay, mamá, es que no sé, me lo creí porque te veo perdida. El otro día con la foto de mi hermano. Me fue fácil relacionarlo con lo de mi fiesta de graduación. Está bien, hija. La verdad es que no hay un día que deje de pensar en tu hermano. Y por eso salvo vidas. Es lo único que me hace sentir bien. Quiero mucho, mamá. Por favor, perdóname. No. Perdóname tú a mí. Perdóname por no recibirte y decirte lo mucho que me enorgullece que estés trabajando aquí conmigo. Está bien. ¿Empezamos de nuevo? Está bien. Oye, ¿qué pasó con los boletos esos del viaje? ¿Pudiste arreglar algo? No, no los quisieron reembolsar. Tenemos un mes para utilizarlos. Uy, sería una pena que se perdieran esos boletos. Ojalá pudieran irse de viaje ahora, ¿no? Pues sí, pero Lidia está trabajando ahorita. Pues sí, pero aquí tenemos a la directora que puede autorizar que se vayan de vacaciones. ¿O no? Eh, yo... Bueno, sí, cuando gusten, hagan su viaje. ¿En serio, mamá? ¿Me puedo tomar una semana? Claro, se lo merecen. ¿Entonces sí, mamá? Sí, claro, claro. Vayan, disfruten de la playa. Diviértanse. Gracias. Gracias. Gracias, mamá. Mi amor, esta orilla, vámonos, perdón. ¿Vamos? Sí, 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 no, no, entiendo, entiendo. Aparte, tiene muchas cosas que preparar para su viaje. Seguro, que les vaya muy bien, muchachos. Mamita, gracias. Gracias. Muchas gracias, señora. Gracias. Qué bueno que les diste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si no está mi hija, me siento sin apoyo y... Necesito beber, ¿sí? No, no puede ser que... Tu bienestar dependa de si tu hija está cerca o no. Por favor, debes hacerlo por ti misma. No, no puedo, no puedo. Está bien. Le voy a hablar a Lidia que cancele su viaje. No, bueno, tampoco le voy a arruinar el viaje, ¿verdad? Bueno, pues entonces deja de beber. Te lo prohíbo. Oye, tú no me puedes prohibir nada. Tú no tienes ni voz ni voto aquí. Sí, ya sé que desde que se murió mi hijo yo no tengo nada que hacer aquí. Es que francamente, solamente a ti se te ocurre darle un coche nuevo a un niño de apenas 16 años, que no estaba en condiciones de manejar. ¡Sí, ya lo sé! Y me voy a cargar con eso toda, toda mi vida. Pero al menos estoy tratando de no hundirme. Haz lo que quieras. Púdrete si quieres. Herido, 17 años, accidente automóvil. Sí, yo me encargo, Rosa. No, no, doctora. No, ahorita usted no puede, por favor. Es como mi hijo, Rosa. Yo podría haberle salvado la vida si lo hubiera operado. Estoy bien, déjame hacerle a su hijo. Y es una imprudencia que haga una cirugía así, por favor. Doctora. Prepara todo. ¿Sí? Prepara todo. Voy a salvar una vida. Voy a salvar a mi hijo. Doctora, pero... Dios, qué... ¿Bueno? Lidia, Lidia, tienes que venir enseguida al hospital, por favor. Mira, tu madre no está en condiciones de operar. ¿Qué? A ver, Rosa, por favor, háblame con calma y dime qué pasa. Mira, tu mamá está bebida, Lidia. Rosa, otra vez con eso. Yo ya te dije que mi mamá no... Vete ya, por favor, Lidia. Dice que le va a salvar la vida a su hijo. ¿Qué pasa? Lo siento mucho. Lo siento mucho. Mamá. Mamá, ábreme. Mamá. Todo es verdad. Eres una alcohólica. No lo pude salvar. No pude hacer nada. abrázame, hijo. No pude hacer nada. ¿Pero por qué no me dijiste del problema que tiene mi mamá, papá? Jamás pensé que llegara tanto. ¿Pero cuánto tiempo hace que bebe? Uy. Desde que murió tu hermano. ¿Pero cómo le permitiste trabajar así, papá? ¿Yo qué? ¿Qué querías que hiciera? Soy un hombre que no trabaja, que me da miedo salir a la calle. No he podido superarlo. Ella al menos está intentando hacer su trabajo. Su trabajo borracha. Y para que sepas, hoy mató a un paciente, papá. ¿Cómo lo permitiste? Mi mamá no va a venir hoy. Necesito hablar con la familia para que presente la denuncia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por negligencia. Es que no hubo ninguna imprudencia, Lidia, ni negligencia tampoco. Su mamá periódó a todos sus cabales. Yo ya se lo había comentado. El paciente... ¿Qué dice Rosa? El paciente murió a causa del accidente automovilístico y punto. Yo ya firmé un documento avalando la palabra de tu madre. Pero tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que el paciente pudo haberse salvado. ¿Por qué firmaste eso si es mentira? Es que no puedo perder mi trabajo, Lidia. ¿Mi mamá te amenazó? No puedo creer esto. Ahora sí que ya no sé quién es mi mamá. Fue... Fue un error. Fue un error que se podía haber evitado. Estaba sebre a mamá. Y no fue una sola vez por lo que sé. ¿Y las vidas que he salvado que la vida así es? Ese muchacho murió igual que murió tu hermano. No, mamá. Mi hermano llegó muerto al hospital. Este joven llegó vivo y tú lo mataste. Y ahora tendrás que hacerte responsable. Bueno, pues, llámalo una imprudencia si quieres, hija. Pero yo no lo maté. Tú todavía tienes el sueño de la escuela de medicina, pero las cosas no son así. Los doctores no somos dioses, hija. Cometemos errores con tal de salvar una vida. Es así. Esta vez no es así. No, pero no me puedes enjuiciar por esta vez, hija. Yo he hecho demasiado por la gente y si tengo que mentir en esta ocasión para seguir salvando vidas, así será. Oye, mamá, tú no puedes seguir trabajando. Oye, mamá. Tú no tienes el derecho de decirme lo que puedo o lo que no puedo hacer. Eres mi hija y me debes mucho. Y sabes que sería un pésimo error derratarme. Si lo haces, va a quedar en tu conciencia, hija. Tú entraste a ese quirófano cuando estaba aún el cuerpo, ¿no? Ahora debes testificar lo que viste. Y lo que viste fue una muerte provocada por un accidente automovilístico. Esas cosas pasan, hija. Le pasó a tu propio hermano. Y le pasó a este muchacho. Y yo lo lamento mucho, de verdad. Mi amor, no puedes firmar este documento. Es una mentira y lo sabes muy bien. Sí, amor, pero es mi mamá y tampoco puedo arruinar su carrera. Tu mamá se lo arruinó sola al beber. Porque está deprimida. A ver, ¿por qué la justificas? Tu mamá cometió una negligencia y tú no puedes arruinar tu futuro por salvarla. Por favor. Te lo repito. Es mi mamá. A ver, mi amor. Te he apoyado siempre y siempre lo voy a hacer. Pero también sabes cuál es la decisión correcta. Lo sabes. Adelante. Hola, Lidia. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, adelante. Pasa, pasa. Qué bueno. ¿Qué es esto? Es el reporte del paciente que murió a cargo de mi madre. Ah, sí, sí. Toma, siento. Sí, ya Rosa me dio su declaración. Me dijo que... mala praxis o imprudencia. Así es. Mi madre estaba ebria en el momento de la cirugía. Nosotros buscaremos posibles vías de solución. Haremos una autopsia para determinar el grado de responsabilidad médica. ¿Me mandó a llamar? Sí, doctora. Tenemos un problema muy grave. ¿De qué se trata? El señor representante de Conamedi está aquí para hablar con la novia del oxiso, testigo del accidente, la señorita Gloria. La institución mediará entre los familiares y nosotros como hospital responsable por la atención médica. Y a usted, doctora, se le acusa por mala praxis o imprudencia. No sé de qué están hablando. Yo no soy responsable de la muerte de ningún joven. Bueno, Conamedi terminará su grado de responsabilidad y de resultar culpable, pues se le demandará por homicidio imprudencial. Pero si yo solo hice mi trabajo. Basta, mamá. Le conté todo al licenciado. Rosa cambió su declaración. No vale la pena mentir más. Pero ¿cómo pudiste hacer algo así? Es mi deber como médico hacerlo, mamá. Muchas negligencias, imprudencias y mala praxis quedan sin resolver y eso no es justo para nadie. Créanme que me apena mucho esta situación y mi única salida es revocarle su licencia médica e informarle que a partir de este momento queda usted inhabilitada para ejercer su profesión. No puedo creer que tú me hayas puesto en esta situación. También creí que no eras alcohólica, mamá. Mamá, mamá. 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 ¡Suscríbete! Ay, ¿qué estoy pensando? Lo que hiciste es lo correcto. Sé que ahora no puedes verlo, pero en un futuro, si todos toman conciencia de que hay que denunciar, se van a salvar muchas vidas. Pues espero que mi mamá lo pueda ver. Demostraste ser una doctora responsable y con ética. Sé que es muy prematuro, pero necesito gente como tú en el hospital. Ahora, el puesto de tu madre está vacante y me gustaría que tú lo tomaras. No, la verdad, yo no sé si pueda, doctor. Piénsalo. Eres una gran doctora. Y siempre vas a tener a tu madre para asesorarte. Mira, quizás ella no va a poder ejercer más, pero siempre va a ser una inminencia. Ojalá pueda reponerse. Yo sé que tú tienes la capacidad para ayudarla. Está bien, doctor, lo voy a pensar. Muchas gracias. Con permiso. Adelante, Lidia. Piensa. Pues lo hice. Mi mamá no puede ejercer más. Delaté a mi mamá y como premio me ofrecieron su puesto. Mi amor, hiciste lo correcto. ¿Por qué se siente tan mal cuando todos me dicen que hice lo correcto? Eres una mujer fuerte y valiente y entiendo que seas angustiada. Estoy muy orgulloso de ti. Bueno, papá. Tu madre desapareció por tu culpa. ¿Quién sabe si no esté muerta? A ver, papá, espérate. ¿De qué hablas? Compró una gran cantidad de botellas. Me dijo que no volvería a verla. Y que iba a beber hasta hoy. ¿Qué pasó? Mi mamá se quiere suicidar. ¿Tú qué haces aquí? Busco a mi mamá. Tiene que presentarse con la justicia. No está. Desapareció gracias a ti. Y dejó de ser tu mamá desde el momento en que te traicionaste. Tenía que hacerlo. No, no tenías que hacerlo, pero quisiste hacerlo. Vete de aquí. No, por favor. Hace tiempo que la dejaste perderse. Y por eso la perdiste, no por mi culpa, papá. ¿Tú qué sabes lo que es perder a un hijo? No tienes idea. Lárgate de aquí. No los quiero volver a ver en mi vida. Lárgate. También quiere estar sola. Aquí. ¿Realmente te servía esto para calmar el dolor, mamá? Pues yo tampoco quiero vivir con este pesar. Quiero olvidarme. ¿Qué? Pasa, por favor. Hola, soy Gloria, la novia de... Sí, 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 claro que sé quién eres. Siéntate. Gracias. ¿Y me pasó algo? Sí, quería agradecerte. La Conamed nos apoyó mucho a mí y a la familia de mi novio. Nos apoyaron con el hospital. Pues yo quería decirte que siento muchísimo que tu novio haya muerto. Y sé que no hay dinero que cubra ese vacío. Supongo que podrás darle la buena noticia a tu madre. ¿Cómo? Conamed realizó una autopsia y determinó que mi novio murió a causa de las heridas del accidente. ¿Cómo? O sea, ¿quieres decir que mi mamá no lo mató? En Conamed me informaron que hubo imprudencia, pero no mala praxis. Entonces yo no le veo el causa de continuar con la demanda. Demasiado tengo con el dolor de la muerte de mi novio. Tu madre lo único que quiso fue salvarlo. La verdad no entiendo por qué me agradeces, porque... El hospital nos va a dar una remoderación económica. Esto se logró gracias a la mediación de Conamed. Y a ti te quiero agradecer tu valentía. Muchas gracias. Estabas dispuesta a mandar a tu madre a la cárcel. Y eso habla de tu honestidad. ¿Y eso me hace una buena persona? Claro, gracias a ti se aclararon las cosas. Ahora la familia de mi novio y yo podemos estar tranquilos. Él te lo hubiera agradecido. Muchas gracias. Gracias a ti. Te acompaño. Pues siempre quise hacerla feliz. Sobre todo después que murió mi hermano. No sé, pensé que si yo me volvía una doctora exitosa como ella, trabajábamos juntas, pues ese dolor de toda la familia desaparecería. No sé, siempre quise que me admirara, que me respetara. Pues estaba tan concentrada en lograrlo que no me di cuenta de lo que estaba pasando con ella. Y ahora me doy cuenta de que la verdad no me estuve culpando por haberla denunciado. Porque, pues eso era lo correcto. Más bien me sentí culpable porque, pues porque tal vez pude haber estado más cerca de ella. Estar con ella, apoyarla, escucharla y no solo pensar en mí y buscar su aprobación. ¡Guau! Estoy lista para seguir con mi vida. Lidia. Ay, yo encontré a tu mamá. Está bien, gracias a Dios. Pero necesita ayuda inmediatamente. Y no sé si tú se la quieras dar. ¿Dónde está? Mira, aquí está la dirección del hotel, la habitación. Oye, pero quiero ir contigo. Voy a ver un paciente y te acompaño, ¿sí? Aquí, espera un momentito. Papá, no me cuelgues. Sé dónde está mi mamá. ¿Sí? Llegó tu hora. Ella se salvó de ir a la cárcel porque no fue culpable. Pero vive en una prisión. Y te toca a ti sacarla de ahí. Papá, tienes que llevarla a un centro de rehabilitación. No, necesito que ella esté bien para que yo la vuelva a ver. Si la amas, entonces deja de ser un cobarde y ayúdala. Adelante. ¿Se puede, doctora? Papito, ¿cómo estás? Qué hermosa, ¿cómo estás? Sí, tati, papi. Gracias. No sabes el gusto que me da que hayas aceptado el puesto. Ay, papá. Es lo que siempre soñé. Yo sé. Te quiero decir que... tu mamá está muy bien. Ya lleva varios meses sin probar una sola gota de alcohol. Le está haciendo mucho bien el programa ahí en la clínica. Y... te quiere ver. Pues, ¿qué te digo? Ahora sí estoy orgullosa de ella, ¿eh? No, mi amor. Nosotros estamos muy orgullosos de ti. Tu valentía, tu rectitud, tu fortaleza. realmente para mí en lo particular ha sido un ejemplo. Un ejemplo. Y... me está yendo muy bien. Ya estoy yendo otra vez al banco, estoy trabajando. Y... te quiero pedir perdón. No, papá. Tú no necesitas pedirme perdón de nada. Yo te amo. Yo también, corazón. prométeme que vas a ver a tu mamá cuando salga de la clínica. Faltan solo dos semanas. Papá, claro que la voy a ir a ver. Y en dos semanas me da tiempo de hacer algo más. ¿Y entonces, mi amor? Nos vamos a la playa como nos lo merecemos. Ay, perfecto, mi vida. Tus cosas, mis cosas. Vámonos ya. Vámonos. Bien, bien, bien. Tabo. Hola. Dale, compadre. ¿Qué... ¿Qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Tú qué crees? Ay, Tabo, no seas así. Perdóname. ¿Qué?